Atención, atención, transmite para toda Argentina el Comité de Emergencias Unidas de Latinoamérica, comunicado de emergencia número 1.357.434. Este es un mensaje dirigido a todos los sobrevivientes. Los hechos recientes fueron catastróficos. Sin embargo, pedimos a todos los ciudadanos conserve la calma. La ayuda ya está en camino. En cualquier momento aparecerán en su puerta. Tordó, ¿me escuchás? ¿Cómo va todo por ahí? Cambio. Sí, acá estoy, Nela. Tranquilo, nublado, pa' variar. Y hoy particularmente está fresco. Entre un montón de nada encontré algo interesante. Algo estoy seguro que te va a gustar. ¿Qué encontraste? Pará, ansiosa. Ya vas a ver. Andá destrabando la puerta que ya estoy llegando. Bueno, dale. Te espero acá. No hay nada. Es cierto. Sigo sin encontrar más que porquerías. Pero ninguna señal allá afuera. Ya sabés, cada vez que salgo, cada vez pienso que voy a encontrar a alguien. Quiero creer que hay alguien más. Pero no, nada. No, ya lo hablamos. Es mejor así. Es muy peligroso. Esa gente no es gente. Son animales. Son peores que animales. Sí, pues. A ver qué vas a hacer cuando encontré a alguien. Ayudarlo. Ayudarlo. Son muy buenos. No te van a dar tiempo. Cuando te des cuenta vas a estar en el estómago de uno de esos hijos de puta. Estás equivocada, Nela. Todavía hay personas ahí afuera. Atención, atención. Transmite para toda la emergencia del Comité de Emergencia Asumida de Latinoamérica. Comunicado de emergencia número... Hoy no es un día tan malo. Me parece haber visto algún rayo de sol. Hay algo de luz y un poco menos de niebla. Igual sigue todo gris. En un rato estoy por ahí. Suena un buen día. A ver si me traes algo lindo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Lo viste, salpedo? Lo enfermás tú, oiga. Con eso no lo podés cortar, ¿eh? Hola. Hola. Sí, te escucho. Te escucho. Hola. ¿Descansaste bien anoche? Sí, bien. Dentro de todo bien. ¿Por? ¿Vos dormiste bien? Sí. Me pareció escuchar un ruido también. ¿Un ruido? Sí, algo en la radio, no sé. ¿En serio la radio? No, no escuché nada. ¿En serio no me mentís? ¿Qué pasa, Nela? ¿Qué pasa? Pasa que te vi anoche. Te vi. Hablaste despacito para que yo no te escuchara, pero te escuché. ¿Quién era? No hablé con nadie, no fue nada. Creí escuchar una voz, pero fue estática nomás. No era gran cosa. ¿Por qué me mentís? ¿Por qué no me decís que alguien estuvo tratando de comunicarse con vos? ¿Qué me estás cargando? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es una acción de celos? ¿Qué es celos? Estás pelotudo. Te tengo que volver a decir lo que me pasó a mí, lo que le pasó a Julia y lo que le pasó al Mosca. ¿Y yo te tengo que decir quién te trajo acá? ¿Fui yo quien te traje acá, Nela? Es la concha de tu madre que te estoy cuidando. ¿Cuidando de qué, Nela? ¿De quién? Acá no va a entrar nadie, lo sabés a eso, ¿no? ¿Lo tenés bien claro? Lo mejor que nos puede pasar es que venga alguien. ¿Para qué? Para que nos destripe y se quede con el búnker. Está paranoica. ¿Sabés de quién me tengo que cuidar? ¿De quién me tenés que cuidar de vos misma? Armaste la puta que te parió. Cambio, cambio. ¿Hay alguien ahí? Cambio. Ayuda, por favor. Sí, sí, te escucho. Sí, sí, cambio. Estoy malherido. Estoy en la zona de la vejil. Sí, estoy cerca. A un par de cuadras. Aguantame, ya voy para allá. ¿Vos me estás jodiendo? ¿A dónde te pensás que vas? Es peligroso. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? No vayas. ¿Qué clase de persona sería si no voy? Una persona viva. Por favor, Nela. No le puedo dar la espalda a tu ser humano. Pará, no vayas. ¡No vayas! No vayas. No, no. No, no. Nela, Nela, tenías razón. Siempre la tuviste. Estoy herido. Me robaron el traje. Trabalé en la puerta. No, no. No, no.